Es Jesucristo mi buen Salvador, quiero amarle más. Todos los días Él es mi pastor, quiero amarle más. Cristo te amó, Cristo te amó, fuiste a la cruz por mí. Con tu sangre, Jesús, tú me diste la luz. Cristo te amo a ti. Pronto al cielo Él me llevará, quiero amarle más. Eternamente Él me cuidará, quiero amarle más. Cristo te amó, Cristo te amó. Fuiste a la cruz por mí. Con tu sangre, Jesús, tú me diste la luz. Cristo te amó a ti. Amén. 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 Amén.